¿Sabes cuántas figuras sin licencia SH Figuart Dragon Ball salieron en este 2023? Quédate hasta el final para conocer la respuesta, te vas a impresionar. Y ahora sí, con la llegada de Goku Super Saiyan 5 por parte de Beast Deities y Goku Base 3.0 Demoniacal Fit, podemos dar por cerrados los lanzamientos de figuras piraña este 2023. Y hoy vamos a ser el Top 7 de las mejores figuras sin licencia de este año. Aclaro que solo tomé en cuenta figuras completas, por lo cual kits como las cabelleras Thompson Artoys o TKDY quedan fuera automáticamente. Aclaro como siempre que este Top es mi opinión y también te invito a que nos compartas la tuya entrando al enlace que estará fijado en el primer comentario. Así podremos ver para la comunidad cuáles son las mejores y cuáles son las peores figuras. Pero ponte cómodo porque ya arrancamos. Esta figura es la muestra de lo saturado que está el mercado, ya que seguro ni la recordabas. Goku Super Saiyan 2 Demoniacal Fit, mejor conocido como Majin Booster, lanzado en enero con un costo de 55 dólares. Como siempre, Demoniacal siendo la alternativa cuando quieres una figura que fue limitada y no puedes gastar mucho dinero, lanza su versión del Super Saiyan 2 con todo y el aura, su calidad como siempre brillando por mantener un estándar adecuado, unos rostros ligeramente diferentes al original y lo mejor es que traía doble copete, permitiendo alternar entre el Super Saiyan y el Super Saiyan 2. Es una figura económica, a simple vista son iguales, pero Demoniacal hizo su propio molde y aquí cometió un gran error al hacerlo más chaparro que la mayoría, lo cual a mi gusto le restó bastante. Si te llama la atención la figura, date el gusto y adquiérela, la pongo como una de los mejores, ya que gracias a esta pieza más de un coleccionista con presupuesto más limitado, se puede dar el gusto de completar las transformaciones de Goku. Séptimo lugar, Majin Booster Demoniacal Fit. Me atrevo a decir que la siguiente figura goza de tener el molde más espectacular del príncipe orgulloso. ¿Sabes de cuál se trata? Vegeta Ultraigo B4 Kong Studio, lanzado en marzo, costó aproximado de 70 dólares. Si algo urge por parte de Tamachi Nations, es una versión de nuestro orgulloso guerrero con daño de batalla y Kong Studio lo comprendió a la perfección. Por ello, este molde lo han explotado hasta el cansancio y sigue agotándose en cada lanzamiento. Para colmo, con las cabelleras Tonsonortoise de Majin Vegeta, muchos coleccionistas buscan esta figura para poner dicho kit. Y es que vamos a aclarar algo, el B3 era muy bueno pero tenía la sangre mal aplicada a mi parecer. Este ya salió mejor y con una calidad muy buena, ya que las primeras versiones a Kong le quedan espantosas, pero las posteriores ya salen corregidas. Aparte, por el momento, solo Kong Studio se ha animado a sacar la versión Ultraigo y esta figura incluye dos cabelleras, lo cual la convierte a mi gusto en la mejor opción. Sexto lugar, Vegeta Ultraigo B4 Kong Studio. Esta figura sería el equivalente a Trunks 3.0 pero en pirañas, me decepcionó absolutamente. Goku Super Saiyan 3 Kong Studio lanzado en agosto, costo aproximado de 75 dólares. Una figura que en fotos promocionales era espectacular, lucía como si fuera a arrasar a Bandai ya que tenía el molde 3.0, una cabellera prominente y hasta lo mostraban en poses muy osadas, pero al yo recibir mi figura me llegó con una separación entre el fleco y rostros, nefasto. Aunque las demás versiones no, por lo cual decidí tomarlo como un hecho aislado. Lo que sí fue una constante fueron las articulaciones aguadas, que definitivamente no soportan la cabellera. Para colmo su precio de mercado se fue a más de 120 dólares y eso con suerte, pese a todos los errores que menciono tiene una virtud que me parece esencial, y es el buscar evolucionar, mirar hacia adelante y usar la arquitectura más reciente, lo cual a mi gusto le da reconocimiento y que por ejemplo, presionó a Demoniac al fin a sacar su Goku base 3.0. En estas situaciones los consumidores somos los más beneficiados, por ello pese a sus defectos es una de las mejores piezas del año. Quinto lugar, Goku Super Saiyan 3 Kong Studio. Esta figura era muy obvio que le iba a poner, literalmente dije, Demoniac al Fit, si lanzas esta figura te perdono todo. ¿Sabes de cuál se trata? Goku GT Adulto Demoniac al Fit Unexpected Adventure, lanzado en septiembre con un costo de 55 dólares. Vaya, esta figura se merece estar en este puesto, más allá de que a mi me guste seamos sinceros, tiene buena cantidad de accesorios y su calidad es aceptable. También incluye su propio diseño en rostros estado base, que si bien no son mejores que los Bandai, son diferentes y dan variedad. Igual sirve por si quieres hacer un custom de Goku final de Z, lo único que le faltó fue el Báculo Sagrado, pero lo que trae me parece perfecto y muy justo, ya que son 8 rostros en total, 12 manos y doble cabellera, lo cual es excelente. Por otro lado, no hay muchos fans de GT, pero para quienes sí disfrutamos la saga, ya nos merecíamos la figura de esta versión, por ello en este canal le perdonamos todo a Demoniacal, y ahora que llegue Goku Kit GT, ya tendremos con quien posarlo. Cuarto lugar, Unexpected Adventure Demoniacal Fit. Aquí solo pondré una mención, pero más que merecida, bien pudo entrar, pero por criterio quedó fuera, con ustedes, el... Clan Saru Mexicano, sí, un Osaru bootleg hecho en México, con un costo de aproximadamente 15 dólares de dimensiones increíbles, y movilidad baja pero aceptable, por su costo simplemente es imperdible, aparte de momento no hay un Osaru así en la línea, ya que el único que tenemos viene con armadura, por si fuera poco tiene luces y sonido, definitivamente una figura que te recomiendo en su totalidad, y antes de pasar al podio te aclaro que estos tres puestos que vienen, desde mi punto de vista, por muchos son los mejores del año, y de tres gigantes, estoy seguro la mayoría coincide en que estos son los mejores del año, así que vamos. Esta figura está cargadísima de accesorios, estoy seguro con eso ya sabes de cuál se trata. Tercer lugar y medalla de bronce para... Goku Ultra Instinto Black Hole Toys Acme Power, lanzado en julio, con un costo de 60 dólares, esta figura tiene todas las virtudes de una pieza sin licencia, ya que... tiene buena distribución, bastante stock, buena calidad, más accesorios que su versión original, y por supuesto, clona una pieza cotizada, con todo lo anterior te podrás dar una idea por qué la tengo tan bien rankeada, si bien esto no te convence, su cantidad de accesorios es ridícula, cuenta con... cuatro cabelleras, seis rostros, y cuatro más sin pintar, diez manos, un kinsan, un kamehameha, una base, y un aura, y qué más, hasta en caja café, ufff. Sí, así como lo escuchaste, hasta una caja café, para que te llegue en las mejores condiciones posible. Ojo, que esa absurda cajita es un detalle, con lo cual esta marca nos dice el cariño que tiene a sus consumidores, de entre toda la figura podríamos hablar de dos problemas, el primero y más grave es no tener rostros en estado super saiyan, lo cual sí frustra, el segundo es que sus cabelleras se nota demasiado la separación del copete, pero ojo, esta marca de inmediato lanzó correcciones en esas cabelleras, lastimosamente la mayoría ya la habíamos adquirido, sin embargo, se reconoce su empeño por tratar bien a sus clientes, por todo lo anterior, tercer lugar, y medalla de bronce, para... ACME POWER BLACK HOOL TOYS. Esta para la gran mayoría debería ser top 1, y como lo dije, esos tres últimos son titanes, así que, segundo lugar y medalla de plata para... Marcialist Forever, Demoniac Alfit, Goku base 3.0, lanzado en noviembre con un costo de 55 dólares, al día de hoy yo le daría el reconocimiento como la mejor figura de Demoniac Alfit, ya que vuelvo a lo mismo, el actualizarte y usar la arquitectura más reciente es algo que debe aplaudirse y apoyarlo, ya que mientras Bandai sigue exprimiendo muchos moldes, Demoniac Alfit lanza una figura con rostros decentes, y aunque la cabellera no es de mi total agrado, no me disgusta, lo mejor es su calidad, ya que se articula de maravilla, y los rostros vienen muy bien sujetos, si planeas regalar algo a un coleccionista, y no tienes mucho presupuesto, este sería un gran obsequio, y quien lo reciba te lo va a agradecer, es más, aunque ya lo tenga, te lo va a agradecer, ya que sirve para Goku o Gohan, en cualquiera de sus fases, así que por todo esto, se lleva el segundo lugar y medalla de plata, Martialis Forever Demoniac Alfit. Bueno, ya todos sabemos quien se lleva la medalla de oro y primer lugar, pero si por alguna razón no lo sabes, solo te diré 7 palabras, esencia, primer lugar y medalla de oro para, Goku Super Saiyan 5 Kong Studio Tablos Spirit Killer, lanzado en noviembre, le costó aproximado de 75 dólares, esta versión por su diseño, ya tiene mucho a su favor, ya que es espectacular, podrá no caerte bien tablos, pero siendo sinceros, el diseño que hizo es brutal y de leyenda, por su lado como figura, corrige el volumen ausente de sus versiones anteriores, y con unas articulaciones más rígidas y aptas, sus rostros me gustaron mucho más, le faltó un poco de trabajo de pintura, ojo, aquí fue muy difícil elegir el primer lugar, pero siento el mérito de hacer al Super Saiyan 5, es muchísimo mayor que hacer un Goku base, o a Ultra Instinto, por ello principalmente le dejé a esta figura, el primer puesto, también si lo pones en la vitrina, será el que más llame la atención de la colección, si a ti como a mí te agradó este figurón, no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal y activar la campana, eso me ayuda a traer más videos, y como aclaración, en las figuras de Kong Studio, solo tomé unas sin repintados, para evitar ser repetitivos, y a ti que te parecieron los puestos, te lean comentarios, te agradezco mucho si llegaste hasta acá, pero hemos finalizado, muchas gracias por vernos, y hasta la próxima.